En el marco del programa Cero Accidentes estamos realizando junto a YPF un ciclo de cursos de conducción segura a nivel federal. Estamos hoy en la terminal de YPF de La Matanza, comenzando con la primera capacitación de conducción segura del 2022. El foco del curso está puesto en brindarle todas las herramientas a los choferes para que puedan utilizar al máximo todos los sistemas de seguridad y de esta manera poder evitar accidentes. Decidimos capacitar a nuestros conductores aquí en terminal La Matanza. El objetivo es poder transmitirles y que puedan capitalizar todo el contenido teórico y práctico de la tecnología, innovación y seguridad en el transporte terrestre. Muy contento de haber participado de esta gran iniciativa que ha realizado la gente de Volvo en cuanto al tema de lo que es seguridad vial. Reconamos y promovemos este tipo de actividades que realmente a nosotros nos suma muchísimo. Apostamos mucho a este acuerdo entre ambas empresas para poder obtener resultados óptimos.